El sábado pasó algo muy peculiar, se realizó un asado humano. Fue una especie de performance, una puesta en escena, artística, en la que se ve, bueno, la representación de un asado tradicional, pero a la inversa, o sea, se ve a animales comiendo partes humanas. Nos fuimos a conversar con los organizadores de esta performance, que tienen un mensaje para la previa de esta noche, bueno, vamos a verlo. Bueno, chiquilinas, hoy vamos a charlar, o ellas nos van a contar en realidad algo especial en esta fecha, sobre todo, en donde todo el mundo va a prender el fuego casi sin pensar, hace las compras y llena la parrilla de un montón de cosas que en muchos casos, digo, nada, salen de animales, ¿verdad? Básicamente. Cuéntenme cuál es la movida en la que ustedes están. Bueno, nosotros somos activistas por los derechos animales. A continuación les vamos a mostrar unas imágenes de una performance que realizamos con DXC, que es una de las actividades que tenemos. en la cual tratamos de visibilizar a través de una puesta en escena artística, podría decirse, lo que sería un asado tradicional a la inversa. Nos ponemos, como ven acá en las imágenes, máscaras de animales y sería como los animales consumiendo partes humanas. ¿De dónde sale? O sea, es una imagen muy fuerte, muy fuerte de ver. ¿Cómo nace? ¿Por qué hacerlo así? ¿Por qué tan fuerte? O digo, ¿es la única manera? En realidad sí es la base también de la organización, que como decía, es DXC, es Direct Action Everywhere, sería acción directa. Entonces lo que hacemos es irrumpir en lugares donde se normaliza la violencia, que en este caso es hacia todo lo que le hacemos a los demás animales. Y buscamos, bueno, lugares en donde hay mucha gente, mucho flujo. ¿Dónde lo hicieron este? Lo hicimos en la feria artesanal del Parque Rodó. Explotada de gente, claro. Hicimos dos, una de día y una de noche. Esta vuelta lo hicimos de noche. Y realmente fue muy positivo, la gente se acercaba. Eso te quiero preguntar, ¿cómo reaccionaba la gente? Y la gente se sorprende y se ponen realmente, se aturden de ver algo que en realidad les parece súper morboso. Justamente porque ven la cara de la persona o partes enteras. Y lo que pasa muchas veces con el consumo que hacemos de los animales es que la gente va al supermercado y ve una bandeja con la carne cortada y eso le saca la personalidad al animal. Cosas que de repente si la persona tuviera que o viera que están matando al animal en el momento o para dárselos, también no les gusta. Porque la gente tiene sensibilidad y empatía hacia los animales. Todo lo que sucede en la industria está escondido de los ojos de la gente. Entonces se normaliza. Generalmente te dicen, si vos vieras cómo se hace esto, no lo comés nunca más. Lo tenés que hacer vos por mano propia. ¿Qué les pasa hoy? ¿No? Que es una fecha, me imagino que... Como ven ustedes la relación de los animales con el ser humano, debe ser bastante complicado, ¿no? Sí, para mí es complicado porque es cuando más animales mueren, más asesinan para el consumo. Y bueno, es lo que tratamos de reforzar el activismo justamente en estas fechas con muchas actividades. El asado humano funcionó y bueno, creo que es el camino también. ¿Se calentó alguien? ¿Alguien reaccionó mal? No, en este caso no. Porque no nos metimos... Muchas veces nos metemos en restaurantes, en los lugares que me están interrumpiendo la comida. Más intenso y ahí... Pero el punto es ese, que la gente tiene todo eso normalizado y cuando uno interrumpe nos estamos poniendo, interponiendo ante la violencia que se le ejerce a los animales, ¿no? Y ahí sí, la gente se molesta, pero es como el punto de partida para que vean que hay otra realidad que puede ser posible. Me dijeron que querían también hacer como una suerte de... nada, un llamado, decirle algo a la gente en esta fecha. Es un precioso momento. Ahora no sé cuál de las tres quiere hacerlo. Dale. Que nosotros como consumidores tenemos el poder de... Bueno, que tenemos que tener la suficiente conciencia, ¿no? Respecto a lo que estamos consumiendo y tenemos el poder de decidir si salvamos a los animales o si los condenamos a muerte. Y que nada, que es completamente innecesario consumir productos de origen animal ya que en realidad contamos con un montón de alternativas. es algo que está totalmente naturalizado y es algo que tenemos que deconstruir a nivel social porque es algo realmente terrible. Muchísimas gracias a las tres. Y vamos arriba y feliz Navidad. Vamos arriba. Yo tengo un problema con esto. Mi primer problema es que me parece divertido. Entonces a mí no me concientiza nada. Me pareció súper divertido eso de tener pedazos de seres humanos y eso no lo tomo como una cosa seria. A mí me pasa, me hago preguntas. Me hago preguntas como, che, ¿y si yo sigo esta movida? Porque hay cosas que me sensibilizan. Es decir, es verdad, respetar la vida animal, es cierto, ¿no? De hecho, yo soy bastante vegetariana dentro de todo, aunque como carne. Pero me pregunto, si lo hago, a rajatabla, ¿no perjudicaré de alguna manera el ecosistema? Somos carnívoros. Somos, exactamente. Yo me voy a poner a tono con las chicas. Esta noche sale pasta. Bien. Que los digo así, me pongo a tono con las chicas. Porque te impactó. Por supuesto, y mañana me mando flor de churrasco en casa. ¡Ah! No. No, es respetable y es respetable todos los argumentos, por supuesto. Igual en un país como el nuestro, que le encanta comer carne y que cualquier excusa es buena para poner un pedacito de carne, que si no es carne, a veces la gente dice, no sé qué cocinar. Es una patriada la que llevan adelante, ¿no? Porque uno puede sumarse o no puede sumarse, pero en este país plantarte frente a una parrillada, te arriesgaste, ¿eh? Es un riesgo. Es un riesgo de vida, digamos. Chicas, son valientes. Hay que decirles, son muy valientes ustedes. A mí también me pasó que la otra vez escuché que lo orgánico consume más agua, por ejemplo. Ay, te iba a decir eso. Esa es una de las cosas que se están diciendo. No me he adentrado como para ponerlo sobre la mesa. Ya se va a adentrar la patina. Como que tiene repercusiones muy negativas para el planeta a nivel de lo que insume de riego. Va por ahí el argumento. Bueno, está, entonces me convences un poco más. No sé de qué vamos a comer al final. ¿Qué vamos a estar comiendo? ¿Qué vamos a comer, no? ¿Cuál es el justo equilibrio entre la carne o lo orgánico? Dieta de líquidos. Ahí está. Igual a mí de verdad me pareció tan, es como si fuera una película de esas en las que hay pedazos humanos, así, cosas, no sé, de Alex de la iglesia, no sé. Me divirtió mucho eso. Tiene algo que ver, sí tiene el estilo de Alex de la iglesia, de verdad, de verdad. Y te dan ganas de participar, pero no por el principio, de no comer carne. Claro, hay que ver cómo lo toma el uruguayo, ¿no? Cómo el que vio esto o el que participó como espectador, si realmente el mensaje llega o no llega. Es un camino. Puede haber un montón de caminos, ¿no? Aquello, te entrego un folleto, te explico, te hago un video en YouTube, hago esta performance, en fin. Las posibilidades son variadas. Hay que ver esta cómo le pega a la gente. Si la gente dice, vos, a partir de este momento, este... La gente ahí está muy contenta y hay mucha gente, ¿no? Donde me aparezca uno comiendo un pancho, detrás lo mato. Porque cabe la posibilidad, ¿no? O una hamburguesa al pan. Siempre puede haber una. De ver ahí, de estar viendo esto y comerte una hamburguesa al pan. Pero bueno. Bueno, no, pero está.